Si estamos listos, damas y caballeros, porque ustedes lo están pidiendo desde hace mucho tiempo, vamos con esto. Dispara Margot Dispara presenta, al hombre más enterado del mundo del deporte. Sergio Zurita, rumbo a Londres 2012. No, ya me dio bueno. Dispara Margot Dispara presentó, al hombre más enterado del mundo del deporte. Sergio Zurita, rumbo a Londres 2012. Eso fue rumbo a Londres 2012, han sido iluminados. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.